He decidido irme aquí antes de lo planeado. ¿Por qué? Está bien, no me digas. Es mi culpa. Te vas por lo que sucedió en Acapulco. Yo sabía que esto te iba a afectar mucho. No, no, Andrea, no, no, lo que pasó no tiene nada que ver. De alguna manera, sí. Es que le perdón, yo no lo sé. Hermano, no te compliques. Mira, ya fue. Pasó. A mí ya se me olvidó. No te quiero perder. Sé que yo soy la culpable de que te quieras ir. Por favor, piensa en el resto de tu familia. ¿Cómo se van a poner cuando se enteren de que te vas? Se van a morir de tristeza. ¿Lo van a entender? Nuestra madre no lo resistiría. Ay, Andrea, ya no lo hago. Es más difícil. Mírame los ojos. ¿Por qué no eres lo suficiente hombre y me dices a la cara que te vas por mí? Porque sería injusto echarte la culpa a ti. Y tú no eres la única culpable. Disculpa, voy a ver a Luis. ¿Sigues con la idea de decirle a la catita que el Gonzalo es su padre? ¿Por eso estás así de alterada? Ya te dije que no tengo opción. Así que en cuanto llegue Gonzalo le dices que quiero hablar con él. Ay, escúchame, Andrea. Yo sé que siempre se debe hablar con la verdad, pero cuando una verdad lastima o daña, es mejor guardarla bajo siete llaves. En estos momentos no estoy pensando en ese asunto. Tengo otro problema y bastante gordo. Ay, virgen de los frijoles, no me espantes. Tyler quiere regresar a los Estados Unidos. Y no sé de qué manera impedirlo. ¿Impedir qué, mamá? ¿Que yo conozca a mi padre? No seas tontita. Mmm, inconsentida. Te hice una promesa, la voy a cumplir. Pues sí, mamá, pero ¿cuándo? Yo no sabía que ibas a regresar hoy de Acapulco. Hija, no sé. Te prometo que voy a hacer todo lo posible. Para que antes de esta noche conozcas a tu padre. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Oíste, Chabelita? Sí, mi niña. Ya le fui a entregar el carro a mi tío Chido. Eso está muy bien. ¿Quién es tu tío Chido? Ah, René. Me dijo que sabe que nunca lo voy a ver con mi papá, pero que quiere ser mi tío Chido. Voy un rato a la alberca. Muchas gracias, mamá. Oye, porfis, no regañes a Villeri, porque yo le pedí que me acompañara Acapulco. De acuerdo. Me gusta verte así, relajada, porque te la has pasado todo el tiempo peleando. Te amo, mamá. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo voy a impedir que Tyler no se abandone? Le di bastantes vueltas al asunto de tu padre y... Cuando le das tantas vueltas a las cosas es que algo no está bien. Si me vas a decir ahora que no lo voy a conocer, agarro mis cosas y no me vuelves a verme largo. ¿Catas? Katia, no le hables así a tu mamá. Tú no te metas, Chabela. A ver, ¿por qué no me dejas hablar, hija? Escúchame. Este es un tema complicado para mí. Tú me prometiste que lo iba a conocer, mamá. Yo no te he dicho que no lo vas a conocer. Solo quiero que tomes en cuenta que ese hombre a mí me hizo mucho daño. Que no va a ser fácil para mí verlo de nuevo. Esto lo estoy haciendo solamente por ti. ¿Qué averiguaste de él? No fue fácil contactarlo. ¿Y le contaste que quiero conocerlo? Katia, prepárate. Porque esta misma tarde vas a conocer al hombre que te engendró. No me estás choreando, ¿verdad? Te conozco, mamá. Dime que no es una broma. Dímelo. Nunca había hablado tan en serio. Hace rato lo localicé y tiene muchas ganas de conocerte. No lo puedo creer. ¿Y qué más dijo? Solo eso. Prefiere hablar contigo en persona. Ay, gracias, mamita adorada. Gracias, 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 gracias. No es para tanto. Al fin y al cabo era mi deber hacerlo. Nadie se merece vivir sin saber quién es su padre. No sabes lo importante que es esto para mí, ma. Pues esta tarde vas a salir de dudas. Lo único que sí te voy a pedir es que no te olvides de él. Perdóname por haber desconfiado de ti, ¿sí? No te preocupes porque eso no te va a salir gratis. ¿Cómo? Necesito que vayas a buscar a Tyler. Y con cualquier excusa le digas lo mucho que sufriría si él se fuera de aquí. ¿Se quiere ir? Anda, ve, ve con Tyler porque no tenemos mucho tiempo. Sí, sí, claro. Voy a verlo y no me va a costar ningún trabajo decírselo porque me cae hiper mega bien y no quiero que se vaya. Oye, y prepárate porque... Sí, mamá. Cuenta bonita porque en cualquier momento nos vamos. Ay, sí, qué nerviosa. Oye, Andrea. ¿Qué pasa? Gracias, Mil. Gracias, Mil. Gracias, Mil. Gracias, Mil. Gracias, Mil. Apúrale. Aunque no quieras reconocerlo, sé que yo soy la culpable de que te quieras ir. ¿Por qué no eres lo suficiente hombre y me dices a la cara que te vas por mí? Tío Tyler, ¿puedo hablar contigo? Sure, come in. Pasa, toma asiento, sí. ¿Viste a Luisito por el jardín? ¿A loquillo ese? No, ¿por qué? Oh, no, no. Quería saber si no ha habido problemas con él. Cuéntame. Ay tío, es que no sé cómo empezar, estoy bien nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que una vez te dije que quería conocer a mi papá? Ese hombre me abandonó. Cuando estaba embarazada. Han pasado casi 20 años y él nunca volvió a aparecer. Seguramente él ya tiene una vida, una familia. Y yo quiero ahorrarle una humillación a mi hija. Perdóname, sobrina querida, pero es que no he hecho nada por encontrarlo. No problem. Agárrate, porque te vacío de espaldas con lo que te voy a contar. ¿Qué pasó? Ok, esta tarde voy a conocer a mi papá. ¿En serio? Sí, pero ¿no crees que fue fácil convencer a mi mamá? Ella es una niña muy sensible. No está preparada para enfrentar un rechazo del hombre que la engendró. Tío, ¿en qué piensas? Mira, es normal que quieras conocer a tu padre. Espero que sea un encuentro feliz. Sí, lo será. De eso estoy 400 mil segura. Si las cosas no salen lo bien que tú quisieras, recuerda que aquí está tu familia, la que siempre te ha querido. Estoy tan nerviosa que siento que mi panza es una lavadora. ¿Panza? No, no, no la entiendo. O sea, la barriga, el estómago. Estoy súper mega nerviosa. No te preocupes, todo va a salir bien. Si te sirve, yo te puedo contar lo que me pasó a mí cuando venía a México para conocerlos. Ay, sí, 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 cuenta. Yo estaba, estaba muy nervioso. Lo más importante era que por fin iba a cerrar un capítulo en mi vida. Estaba por conocer a mi verdadera familia. Ya no serían unos nombres, sino serían caras. Personas que llevan mi misma sangre. Sí, sí, lo mismo me pasa a mí. Solo quiero conocer a mi papá para saber cómo es. Verlo a la cara y preguntarle por qué me abandonó. No, Katia, no pienses en eso. Recupera todo lo bueno a tu mamá por fin. Lleva un paso que le costó mucho en su vida. Eso debe hacerte feliz. Tío. Qué precioso. Nunca te separes de nosotras. Me cuesta mucho imaginar mi vida sin ti. Bueno, yo algún día me tendré que ir. Pero, mira, muy contento de saber que tu padre va a estar a tu lado. Tal vez hasta tenga hermanos. Ay, mamá, estoy tan nerviosa. Recuerda que me prometiste que si conocías a tu papá te ibas a quedar conmigo hasta que terminemos la estafa. Sí, sí, no te preocupes. Aquí es. Ay, no. ¿Aquí, en este lugar? Sí. Este lugar le queda cerca a él. Este pelado lo ha cambiado de gustos. Bueno, mi amor. No, no, no. Yo me despido. Entra. Él te tiene que estar esperando. No, ¿ya te vas, mamá? Sí, mi amor. Tú te regresas en taxi. Si yo veo a tu padre, voy a terminar peleándome con él y eso no te conviene. No, ¿y cómo voy a saber quién es? No te preocupes. Dale a cualquier mesero que te lleve a la mesa de Andrea y Barrola. Ándale, mi amor. No vayas, no entres. No, bueno, sí. Te amo. Hola, ¿cómo estás? Hola, señorita. ¿Buscaba a alguien? Sí, sí, sí. Vengo a la mesa de Andrea y Barrola, la que reservó Andrea y Barrola. Claro. Acompáñenme por acá, por favor. De ese lado. ¿Papá? Así es. Soy Sabino Berrón, tu padre. Papá, no sabes cuánto tiempo esperé para que llegara este día. Perdóname, es que estoy muy emocionada. Ni papá, ni papito. Estoy muy emocionada de decir qué hija tan llorona tienes, ¿no? No, no, no. Perdón. No te preocupes. Para mí también es muy emocionante. Oye, oye, pa, ay, es que se siente tan raro decirte así. Nunca había dicho esa palabra en mi vida. Y ahora no tengo novio. O sea, bueno, hay un chavo que me gusta, que se llama Diego, pero ya sabes, es el que, el que no le gustó. Pero yo sé que le gustó. Y, pues, ya no sé qué más decirte. Es que cuando venía para acá tenía un buen de preguntas, pero ahorita no se me viene nada a la cabeza, perdón. No, no, no. No te preocupes. Tú nada más habla. Yo te escucho. Ok, ok, eh, pa, yo te quiero decir que no tengo nada en tu contra. Que si dejaste a mi mamá, ese es problema de ustedes dos, ¿eh? Yo solo quería conocerte y estoy tan feliz de haberlo hecho. Yo también tenía muchas ganas de conocerte. Me hacía tanta falta. Que siga el pie de la letra en mis instrucciones. No se le vaya a ocurrir meter la patria. Yo soy esposa de Mario. ¿Por qué ella dice que es tu mujer? René supo lo que pasó entre tú y yo en el restaurante de Acapulco. Me dijo que le depositara 100 mil dólares a cambio de su silencio. Al contrario, le va a contar a toda la familia. Martes, 8.30 de la noche. Martes, 8.30 de la noche. Martes, 8.30 de la noche. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera. La que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca. No vas a seducirme. No volverás a herirme. Voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen... ¡Gracias!